... Bien, empezamos con imágenes de Capilla del Monte y veíamos esa portada allí, esa foto de los colores viejos que tenía la calle Techada Ustedes saben que ahora, ya hace poquitos días hace 10 días que fue este acto también de los 70 años de la Techada 60 y bueno, le cambiaron los colores, hay una nueva portada y demás Bueno, empezamos con estas imágenes porque justamente hay una entrevista referida a Capilla del Monte Allí lo fui a visitar al doctor Gerardo Guerra que es el director del hospital Américo Luqui Hablamos sobre varios temas En la primera parte, esta campaña de prevención del cáncer de mama Bueno, no, en este momento estamos haciendo la campaña de prevención de las patologías más frecuentes en la mujer como sean las patologías de orden ginecológico Estamos con una campaña donde hacemos un circuito donde tratamos de identificar y ver los pacientes posibles mediante todos los pasos de la prevención a través de un laboratorio completo con un apoyo de un desayuno saludable que le hacemos posteriormente le hacemos un control ginecológico eventualmente se puede enviar al paciente al clínico y en decisión de la profesional pasa a hacerse mamografía o ecografía de acuerdo a lo que necesite A partir de ahí tratamos de sacar una conclusión para prevenir y tratar de encontrarlo más precozmente alguna patología prevenida Doctor, ¿este tipo de campaña se ha estado haciendo durante todo el mes de octubre o los fines de semana? ¿Hasta cuándo va a durar? Mira Sergio, nosotros hemos aplicado la segunda quincena de octubre para hacer la campaña donde absorbíamos tres días lunes, miércoles y viernes pero debido a la demanda que hemos encontrado en la población hemos dispuesto a llevarla a prolongarla 15 días más para que podamos tener mayor cobertura hemos tenido muy buena excitación por la gente y muy buena concurrencia casi el 100% de los turnos solicitados fueron atendidos ¿Cuántas mujeres se habrán atendido hasta el momento doctor? ¿Y cuál es la proyección en estos últimos 15 días que quedan? Mira, nosotros tenemos más o menos 80 personas en los 15 días así que calculo que podemos llegar a tener 150, 160 personas haciendo los controles en este mes Claro, reiteremos que esto es por la campaña de prevención del cáncer de mama Por supuesto, aprovechando la iniciativa que hay hacemos que la promoción de todas las demás patologías tampoco pase desapercibida ¿Cómo se compone su equipo de salud en este aspecto doctor? Bueno, nosotros tenemos el equipo nuestro está formado por la doctora Soto el doctor Macento que trabaja en la parte de ginecología tenemos la licenciada Yamile que es la parte de mamografía tenemos nuestra bioquímica, la Soledad Fernández y los clínicos, doctora Ramos, Antonio Lagrapa son las clínicas que manejan este sistema Doctor, le cambio de tema días de mucho calor, ¿no? se está anticipando el verano también preocupa un poco el dengue en esta zona ¿cómo es la campaña de prevención si es que lo hay, doctor? Bueno, acá la campaña de prevención hacemos como la promoción fundamentalmente en la prevención la prevención en este momento está fundamentalmente con que el ciclo del vector que es el mosquito no crezca eso se debe a que el mosquito crece en ambientes húmedos deposita los huevos y se reproduce en ambientes húmedos se reproduce en vasijas en botellas en los neumáticos en todo lo que sea chatarra se junta un poquito de agua favorece a que se desarrolle también tenemos que trabajar sobre el corte de todo lo que sea el pasto, yuyo porque a ese nivel crece el mosquito macho entonces es el que fecundaría a la hembra entonces también ayudaría a cortar un poco a la reproducción y al crecimiento de este mosquito por el momento es esto nosotros estamos también estamos en el diagnóstico precoz tenemos dispuesto en todos los casos síntomas sospechosos de dengue fiebre dolor articular malestar digestivo inmediatamente hacemos los controles serológicos necesarios y enviamos a Córdoba para que se diagnostique además bueno en este momento el Ministerio de Salud de la provincia está realizando campaña de vacunación sobre los profesionales y los que trabajan en salud pero estimo que pueden llegar a empezar con la vacunación un poco más masiva con otra población bien el doctor Gerardo Guerra es el director del hospital de Capiz del Monte y secretario de salud municipal es más larga la nota les aconsejo que mañana esperen la segunda parte de la nota donde nos cuenta un poco el funcionamiento integral del hospital algunas obras previstas y alguna cosita más me cuenta Gerardo en la nota que le hice ayer al pasado el mediodía bien nos estamos despidiendo con esta temperatura bastante alta les recuerdo que estamos en primavera todavía y estamos teniendo temperaturas de verano para mañana atención que ya hay alerta amarilla por posibles tormentas fuertes para la zona vuelven las tormentas veo que hace unos días yo les estaba diciendo que para el jueves nos marcaba el teléfono que había tormentas aisladas bueno ahora ya está confirmando que las tormentas van a ser y posiblemente fuertes en esta zona hay probabilidad de hasta un 70% capaz que se dé esa tormenta fuerte o sea que hay que estar atentos esto es cerca del mediodía y parte de la tarde de mañana jueves y después les voy a contar cómo se viene para el fin de semana hay probabilidad también para el fin de semana tanto sábado o domingo atención los eventos al aire libre no quiero decir nada todavía pero son aisladas las tormentas para mañana sí ya son más tormentas fuertes y hablando de tormentas fuertes lo que pasó en España en el día de ayer fue tremendo fue una son trágicas inundaciones en Valencia de eso estoy refiriéndome hay muchísimos fallecidos más de 70 personas y muchos desaparecidos las fotos que muestran al mundo son tremendo lo que pasó las inundaciones causadas por el DANA la DANA le dicen en Valencia España dejaron de forma provisional una cifra de víctimas mortales que se elevó a más de 70 personas también se han registrado víctimas mortales en Cuenca y se buscan desaparecidos en Albacete son localidades y ciudades de ahí de España y por otra parte hay mucho malestar porque hubo una alerta meteorológica pero muy pero eso no alcanzó para alertar justamente a tiempo a los españoles que perdieron todo perdieron a sus seres queridos como les digo más de 70 muertos lo que fue esto fue tremendo y yo digo una cosita con estos cambios climáticos en todo el mundo ¿qué puede pasar en un verano caluroso o húmedo para estas zonas para estas zonas de Punilla o de la provincia de Córdoba yo estoy insistiendo tener una nota por ejemplo con un director de defensa civil de nuestra zona lo he invitado más de una vez a Pablo Aguirre me ha prometido para los próximos días para ver si el conocimiento que tiene o la experiencia nos puede contar o cómo se puede prevenir o cómo está preparado una localidad para semejantes tormentas no digo algo así como lo que pasó en Valencia pero digamos qué puede pasar ante una catástrofe o alguna tormenta fuerte en fin bueno esa era la idea bien nos cuidemos del calor mientras tanto mañana como les digo tormentas fuertes y le estaba diciendo todo lo que me queda para mañana ¿le dije? bueno ayer fue el segundo aniversario de Ojos en Alerta este sistema de seguridad de la ciudad de La Falda que hizo una reunión importante y un reconocimiento a todos los que trabajan en este sistema de seguridad que es modelo en la provincia de Córdoba así es eso es lo que ha dicho el gobernador que es un sistema de seguridad modelo en el interior de Córdoba bueno allí estuvimos tenemos todo el material Mandrágora Almacén Natural cumplió 13 años y hay un importante concurso en las redes sociales y también en su comercio vamos a hacer una nota con Nahuel justamente que nos cuente son 13 años de Nahuel bueno algo previsto para mañana para casi finalizar Gustavo de San Francisco del Pungo del Pungo para que nos cuente sobre su fiesta de Halloween el día sábado está invitado Gustavo posiblemente venga mañana y mucho más mañana y nuevamente consejo del liberante hubo la semana pasada y va nuevamente ahora con un tema en el orden del día bueno espero que les haya gustado el programa chau hasta mañana ¡Suscríbete al canal!